Ahí va gente, todo tranquilito. ¿Cómo andan tanto tiempo? De nuevo al 10, ¿cómo andan ustedes? ¿10? 10, ¿no? Volvió el caco. Volvió a quedar tartarado, que está mi mate, es impresionante. Mira qué es eso. ¿No vas a Luna? ¿Hoy tocaba a Acro? Sé que el de Acro tocaba en el Luna, pero no voy a ir. Igual a Acro lo fui a ver. Puedo morir en paz sabiendo que fui a ver a Acro en vivo a Morón. Hizo una vez un toque en Morón. El 28 de septiembre. Uh, ¿ahí entras todavía? Va a presentar el Doh en encima. Uh. No sé, no juegas un mes, así que no sé qué carajo estamos. Nos habíamos venido a vivir acá. Uh, alta base tengo. What the fuck. ¿Tengo zanahorias plantadas? ¿Puede ser? No, impresionante lo mío. Joven zanahorias. Esto lo había desmontado. Esto yo estaba... Ah, pará, ya me acuerdo que estaba haciendo. Ya me acuerdo. Me acuerdo perfectamente que estaba haciendo. Lo venimos a vivir acá. Estamos subiendo mecánica y electrónica. ¿Pero mecánica nivel 2? ¿Ya tengo? ¿Ya tengo mecánica nivel 2? ¿Electrónica nivel 0? Doh. Ahí vamos a encontrar un mionca. Alto mionca. No era un mionca, era un bus. Habíamos encontrado un bus acá. Que quiero puentear. No sé si tengo gasolina. Vamos a chusmear si tengo gasolina rápidamente. ¿No tengo gasolina? Tengo una banda de zombies ahí. Está vacío, pero tengo un bidón. Perfecto. ¿No tengo más bidones? Uno no está mal, eh. Estoy leyendo algo. Voy a dormir y después salimos a buscar gasolina y nos vamos para acá. Para este lugar. Tenemos helicóptero cada una semana en esta partida, boludo. ¿Cuándo pasó el primer helicóptero? El último helicóptero. ¿Se acuerdan? Sí, se van a acordar. Pasó un mes, boludo. Nadie se va a acordar. Me voy a ir al bus. Me voy a ir al bus. Voy a empezar a patear hacia el bus. A ver si consigo algo de gasolina de por medio. Y si nos podemos llevar ese bus. ¿Lo traemos para acá? Estaría gode. Ya lo puedo puentear. Mentira, no lo puedo puentear. No lo puedo puentear. No tengo nivel uno de... ¿Tengo relojes o algo? No tengo nivel uno todavía de cosa. Tengo tres linterna de mano. Las podrías montar las linterna de Z, ¿no? Porque tengo que subir el nivel electrónico, boludo. Voy medio nivel recién. Al desmontar. Voy yendo a la casa. Al bus, digo. Y de camino vamos desmontando hoteles y eso. Estaba haciendo la pared yo. Estaba haciendo la muralla. Para dejar afuera a los mexicanos. Es verdad. Uy, ¿por qué pego tan lento? What the fuck. Ah, ¿por qué tengo un mechero en la mano? ¿Flaco? Che, qué buen juego el de Forest. Me gustaría rejugarlo algún día. Bah, rejugarlo. Nunca me lo terminé ni nada. ¿Eso es cerca de Louisville? No, esto es Louisville. Estoy en Louisville. Pasa en la parte medio de afuera, pero estoy en Louisville. Ah, Louisville. Ah, me da paja pelear con esta canta. Está lleno de zombies, ¿eh? ¿Quién lo diría? El bus está derecho. Vamos a hacer el camino a cabo siempre. Me meto por acá y los pierdo y me meto por acá. Igual tengo que ir desmontando TLC porque no tengo nivel electrónico todavía. Che, ¿vieron que Snake cambió el tema de las llaves a los 10 meses? Tipo, ahora tienes que subir 10 meses una partida para sacar las llaves. Esta partida que yo la empecé antes de ese cambio, creo. ¿Aplica eso? O sea, yo tengo que subir 10 meses para... Voy 25 días nada más. Tengo que subir 10 meses para llegar a conseguir mi llave. No sé si aplica o no. Porque no me voy a poner a desmontar taxis para conseguir mi llave si no la voy a conseguir porque voy 25 días a ver, tío. Ya la he perdido, boludo. Sí, es que te juego facilísimo. Me voy a meter en estas casas. ¿Sabés cómo conseguirla? Sí, mi llave es como conseguirla. Siempre supe cómo conseguirla. Lo que pasa es que nunca la encontré. Tampoco la busqué mucho activamente. Es que tenés que encontrar taxis. Y encontrar taxis es como que, bueno, si te encontrás una joya y si no, bueno. ¿Te puedo contar un chiste de humor negro? Si me haces reír, sí, todo bien. Si no me haces reír, te baneo. ¿Te gusta ese trato? Hagamos eso. ¿Te gusta ese trato? Hace un chiste de humor negro. Si me haces reír, todo bien. Si no, te baneo. ¿Estás dispuesto? No, no, no te gustó el... No te gustó, ¿no? No te gustó, ¿no? O sea, no... Digamos que no confías mucho en tu chiste. Es medio malo tu chiste. Ay, pensé que era el cómo usar generadores, boludo. Esto lo voy a dar a montar. Pesca volumen 1. Buena shit. Woodcraft. Uh, esto me resirve. Me gustaría jugar al término de vuelta. Fuera de joda, me gustaría su juego. Me gustó mucho. El desarrollador me sigue en Twitter. Así que ya tiene... Tiene mi voto de confianza. Porque el desarrollador me sigue en Twitter. Me hace sentir re importante. Imagínate, el desarrollador de un juego te sigue en Twitter. No, una locura. No, me gustaría. Me gustaría jugar al término. Además estuvo haciendo actualizaciones y se ve muy peor el juego. Se ve muy peor. La metió actualizaciones de fuego. Algo con los autos. No sé, está muy peor. Solo para darles un poco de envidia. Esto es mi trabajo, gente. Yo trabajo de esto. Es impresionante. Estoy callado escuchando música mientras juego al Project Sun Boy y ganando plata en el proceso. O sea, cumplí el sueño de todo pibe. Dígame que no me envidia, boludo. Dale, por favor. Es impresionante la vida que tengo. ¿Cómo viene la wea esta? La wea fome. Ah, falta poquito. Dame una tilde. ¿De verdad no? ¿Todavía no? Ah, falta una banda todavía. Es que yo siempre digo lo mismo. Terrea es un juego que tenés que jugar con una guía al lado. A menos que te lo sepas de memoria. Porque yo Terrea básicamente me lo sé de pieza a cabeza. Pero a menos que te lo sepa de memoria, lo tenés que jugar con una guía, boludo. Porque si no, no hay chance. Tenés que ver qué equiparte. Qué va con qué. Qué jefe te toca. Pero cuando le agarrás el hilo. Es un juego. Había una época. Hoy ya no. Hoy creo que con ningún juego me pasa. Creo que no hay ningún juego que pueda estar jugando 10 horas seguidas. Hoy simplemente no, no me sale, boludo. No hay chance. Pero había una época de mi vida cuando era más joven que podía estar jugando 10 horas. Al terror y al minecraft. Esos dos juegos. Podía estar 10 horas seguidas jugando a lo boludo. Vean su vida electrónica. Ahora tocaría ir a puentear el bus. Que lo tengo justo arriba. Perfecto. Vamos a puentear el bus, gente. No sé si tiene gasolina este bus. ¿Tenía gasolina? ¿Se acuerdan? Me voy a llevar a esta gente para allá. Para el food market. ¿Taco? ¿Qué dice? ¿Taco del pancho? ¿Taco del pancho? ¿Qué es? ¿Taco del pancho? ¿Qué mierda es eso? ¿Taco del pancho? Estaba unidense pensando en algo mexicano. Literal, boludo. ¿Taco de pancho? Es que no quería decir nada. Porque a lo mejor es un lugar posta. Pero ¿taco de pancho, boludo? ¿Cómo sería un taco de pancho? Tipo, me imagino una fajita con un pancho adentro. Un pan de fajita con adentro. Un pan de pancho con adentro una salchicha. Taco de pancho. ¿Capaz pancho es el nombre? Puede ser, boludo. Claro. Quizás el señor se llama Francisco. Le dicen pancho. Y se hizo una... Se hizo una... Claro. Se puso un negocio de tacos. Entonces son los tacos de pancho. Ah, se sube por el otro lado. ¿Y por qué me pones de este lado? No importa. Dale, flaco. ¿Cuánto te vas a huir? ¿Llegó? Ah, qué mal hecho, boludo. ¿Tengo alguna estación de servicios? ¿Sabes? Que la gente alguien sabe. No me acuerdo. ¿Dónde está mi casa, boludo? No sé ni dónde estoy. O sea, vamos a ir a mi vieja casa, ¿no? Ahí está la acá. Ahí va. Dormimos acá. Uh, no dormimos acá. Un carajo. ¿Me siguen siguiendo? Me siguen siguiendo. Me siguen. Me siguen siguiendo. Eh, yo duermo acá, ¿no? Hacé dos termos. Sí. Podría ser dos en uno. Voy, hago pis. Y mientras dejo el agua calentándose. Vamos a hacer eso. Yo sé usar generadores. Hay un generador por acá, ¿no? Yo sé usar generadores. Conectar. No sé usar generadores. Y eso es medio una paja. No te voy a mentir. ¿Para qué te voy a mentir, no? Te podría mentir, pero ¿para qué? Yo marqué este vehículo. ¿Este vehículo tendrá combustible? Vamos a ir a ver. Uh, un tinte de pelo rubio. Veo yo. No sé ni de qué color tengo. Dale, flaco. ¿Dónde estás? Eh, afuera del Louisville. Carte del Sur. Mate con leche. Eso tiene un nombre, ¿no? Mate con leche. Son los tacos del pancho. Pero no decía tacos del pancho. Decía tacos de pancho. O decía del pancho. Uh, ahora me tengo que fijar. Es verdad. Quizás lo picaron al pancho. Eso es una palanqueta. Quizás lo picaron al pancho. Tipo, agarraron al pancho. A Francisco. Al papa. No, pará, pará, pará. Voy a ir a la cárcel por ver a Femia, boludo. Quizás agarraron a un Francisco. A uno random. A uno random, eh. Un Francisco, un Francisco cualquiera. Quizás agarraron a un Francisco. Le hicieron picadillo. Y lo metieron en un taco. Y son tacos de pancho. Tipo, de Francisco. Yo no sé. Yo hablando en serio, ¿no? Dejando el meme de lado. No sé si me iría a vivir a otro lugar que no sea Argentina, boludo. Me gusta vivir a Argentina. Con todos sus mambos, ¿no? Obviamente. No me veo viviendo en otro país que no sea Argentina. De verdad te lo digo. Si en otras partes de Argentina. Fuera de Argentina. No sé si me veo en otro país viendo. Y Uruguay es bastante parecido. Pero tampoco, boludo. Tampoco. No, no. Me gusta Argentina. No sé. No me iría de Argentina. Me iría a vivir a Mar del Plata, por ejemplo. Pero no me iría a vivir a otro lugar que no sea Argentina. Sí, lo bueno es que mi trabajo me permite ir a vivir a cualquier parte del mundo. Mientras haya internet. Esto lo necesito. Miami. Fui a Miami, boludo. Una poronga. Un embole. Fui a Estados Unidos yo. Vendrías para Buenos Aires. Vivo. Buenos Aires. Soy capital. No, corre con las hamburguesas. No me estoy quejando, pero. La puta de los parió, boludo. Está lleno de hamburguesería, Palermo. Quería entrar, boludo. ¿Por qué me costó tanto entrar? No llevo ni en pedo, boludo. Oh, funcionó. Perfecto, 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 perfecto. Oh. Ah, llegamos a la meta de 30. Oh. Es que solo volí por eso, gente. Tenía como 100 subs. Dejé de streamear y bajé a 20. Nada, necesito que se suscriban, gente. Si no, no cobro. Si no, no como más, boludo. No streameo más. Tenía gasofa esto. Es muy español gasofa, ¿no? Un argentino no dice gasofa. Un español. Flaco. Un español no dice gasofa, ¿no? ¿Tiene gasolina esto? ¿Tiene gasolina esto? Tiene gasolina. Oh, hacho, tiene un tanque lleno. What the fuck. Tiene un tanque lleno, boludo. No, man. Yo era preocupado por conseguir gasolina. Che, para, lo voy a hacer mierda. Para, igual. Acuérdate. Salte, tío. Tengo que ver cómo llegar a mi casa. Porque está todo lleno de zombies. Gente, tenemos mionca. No son mioncas, pero tenemos mionca. Impresionante. Cómo llego a mi casa. Primero a la izquierda y veo si podemos pegar la vuelta. Esta calle está llena de zombies, chaval. A menos que salga por acá, pero acá va a estar peor. Tienen que chocar. Me cuesta, me cuesta. Manejar en estos juegos me cuesta, pero voy a hacer lo que pueda. Dos de mecánica y uno de electrónica. Puedes puentear un auto. ¿De verdad eso? Pensé que lo atravesaba, boludo. Te juro, pensé que lo atravesaba. Qué difícil que está esto, la concha. Es muy grande el Bondi, ¿eh? O sea, es un vehículo y no me voy a quejar, pero es muy grande el vehículo este. Y no siempre grande es bueno. A veces es mejor saber usarlo que el tamaño. ¿Sabes, tío? Dale en segunda, ¿eh? Dale en segunda, ¿eh? Denle un segundito, denle un segundito. Ahí va. Le costó, le costó, le costó. Denle un segundito. Ahí va. Es que justo pasé por arriba de un árbol, me parece. Creo que justo pasé por arriba de un árbol. Me tiene ganas. No, yo estaba tocando la W. Mucho más no podía ser. Es una mierda el camión este, boludo. Es muy lento. ¿Cargaste gasolina? No, tiene un tanque lleno, boludo. ¿What? Es verdad. Esto estaba por acá. What the fuck? Esto estaba por acá, gente. Porque está lleno ahora. Pastel. Pastel, por favor. Pastel, si me vas a poner gasolina, por lo menos hacé lo menos evidente. La puta de este pari. Pastel. Dale, pastel. La concha de tu madre. Hacé lo menos evidente, flaco. ¿Por qué tengo gasolina de repente, boludo? A ver si no tengo el chip menú, boludo, mira. ¿Ves que no? ¿Ves que no me sale el chip menú? What the fuck? ¿Por qué tengo gasolina en el palo? ¿Por qué tengo la gasolina en el palo, boludo? No, no, para. Puede ser que sea algo de que me rompieron el... Ah, puede ser eso que dice Avellion. Que como me estaban golpeando, como me estaban golpeando... No, esto no es hambre. Pasa, estoy bajando de peso. Entonces, a menos que tengan más hambre que esto, no voy a comer. Como me estaban golpeando el vehículo, a lo mejor me rompieron el tanque de combustible. Y ahora mi combustible, mi tanque de combustible es más chico. Entonces, parece que tengo más. Bueno, es que tengo más. Tengo la misma cantidad, solo que entra menos. ¿Puede ser? Debe ser eso. Puede ser, 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 puede ser. Estoy viendo que no voy a poder girar acá, ¿no? Como voy a tener que salir siempre de espaldas. Y no se arregle la puerta. Tenemos vehículo. Che, esta hacha la voy a dejar de usar porque me parece una poronga. Para, ¿el pico lo puedo usar para talar? Pregunta seria. Yo sé que tengo un hacha acá, pero puse el pico para talar. Porque el pico, si no sabían, funciona como hacha en este juego. Sí, pero si lo subís, subís nivel de hacha. Si me puedo talar ruedas con esto. Así sí, ¿no? Pero si hago así, no lo, no lo toma. Pero si subís, o sea, si subís nivel de hacha, pegás más con el pico. No importa, creeper, que venga pa' acá. No había visto esto, culia. Uh, nice. Che, a ver cómo quedó el vehículo. Lo hizo un poco mierda el vehículo. Está bien el coche. O sea, el motor está en 89. Lo único que se rompeó es un poco lo visual. Se rompe el maletero y el capó. Chapa metálica necesito... Ah, necesito nivel 2 nada más. Tornillos. Soplete, soplete. Soplete creo que tengo. Y chapas metálicas. Chapas metálicas no tengo. Habría que hacer un par de run de looteo, ¿no? Ahora que tengo vehículo. Podría irme hasta esta zona que está piola. Tiene muchos almacenes. Podría intentar acercarme acá. Hacete un mate. Es que no tengo el mate y no tengo termo. Necesito mate y termo. Todavía no tengo. Pero cuando tenga... Yo creo que cuando me puede hacer un mate y tengo un perro... Ahí la run va a estar ganada. ¿Le puedo meter unos guisantes? No sé qué le puedo meter a la pasta. Ahora lo pienso. ¿Le puedo meter guisantes a la pasta? Me veo raro. ¿Le puedo meter zanahorias o tomates? O sea, ¿qué le puedo meter a la pasta? ¿Por qué me hice pasta en vez de estofado? ¿Soy pelotudo? Ah, se cocina rápido. Ahí va. Tengo una pasta que está bastante analle. ¿Cuánto estoy pesando? 81. No sé por qué me costó. Tengo agua. Tengo dos aguas. Perfecto. Yo creo que estamos bien como para, como les digo, irnos a chusmear estos almacenes de acá arriba. El miedo que tengo, el miedo principal que tengo, es que el vehículo, el autobús, no pueda atravesar una hordita de zombies. Si vamos por acá, por esta calle, que además como que no tiene mucha vuelta. O vas por esta calle o no vas a ningún lado. A menos que deje el auto acá, rodee por acá o algo y salte la valla. Porque ahí vallas. ¿Qué podría hacer eso también? Me podría meter en este pueblito. Pero yo quiero lutear esto. Porque esto está lleno de herramientas. Algunos son almacenes, tipo hay un almacén de metalistería. Por ejemplo, hay un almacén de metalistería. Entonces de ahí podría sacar chapas de metal o máscara de soldador, cosas así. Hay otro de herramientas. Hay algunos de muebles. Ahí suele haber cosas de carmintería que me vendrían bien. Tremendo bus. La verdad que es una poronga. La verdad que preferiría un autito. Preferiría un autito. Más que nada por la calle, por eso. De última dejo el bus medio en las afueras y voy haciendo tipo voy y vuelvo. Agarro un par de cosas, me lleno la mochila, vuelvo al bus, dejo las cosas. Esto lo tendría que sacar. Dejo las cosas y vuelvo a lutear y vamos haciendo así. Dobla lento este bus. ¿Qué pasa pastelito? ¿Ves esto lo que me da miedo? No, boludo. No, boludo. No, no, man. Con lo lento de gira este bus encima como para... Como para... Yo venía pisteando como un campeón. Estaba muy difícil pistear como un campeón acá, eh. Estos son los 700 helicópteros por semana, boludo. Hacen mucho movimiento y tenés zombies en todos lados. Entonces... O sea, compleja. ¿Me choqué, pota? Uy, boludo, cuando paso por arriba de... No, y otra vez no, la concha. ¿La voy a quedar otra vez en el mismo lugar? Puede ser. ¿Puede estar al 99% y que se apague? No, no debería. Si el motor está en buen estado, no tendría por qué apagarse. Creo que se empieza a apagar a partir de 100% Pero... 89% motor no... No tendría por qué. Entonces estoy pensando que como no voy a poder pasar por acá lo voy a apagar y voy a bajarme a pata. Esto es lo que me preocupaba de llevar este bus, boludo. Que haya muchos zombies y no poder pasar. Así que voy a dejar el bus ahí y vamos a ir a pata, boludo. Qué pena, John. Eso es lo que me daba miedo. Hay una gasolinera acá, boludo. Hay una gasolinera acá. Vamos a ver si me puedo meter a la zona de esta gente. Me voy a meter por acá. Me voy a meter en esta casa de acá. Lugar seguro. Este, por ejemplo. Y voy a cortar por acá. En la semana quiero volver a prender. A lo mejor dos veces tenemos a dos esta semana. Quizás. No lo sé. Pero les voy chiflando, ya saben. Tienen mi Discord, mi Instagram. Toda esa movida. Gente, los quiero un montón. Espero que hayan pasado el lindo hoy. Y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!